Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la 61ª Legislatura del Estado de México, presente. Los que suscriben C. Mauro Martínez Martínez, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Tonanitla, y la C. Amalia Ortiz Martínez, síndico municipal del Ayuntamiento de Tonanitla, Estado de México, personalidad que acreditamos con las constancias de mayoría de fecha 9 de junio de 2021, expedidas por el Instituto Electoral del Estado de México, la cual se agregan en copia certificada para debida constancia legal como anexo 1 y 2, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y posteriores acuerdos, la Oficina de la Presidencia Municipal, ubicada en la planta alta del interior del Palacio Municipal de Tonanitla, sitio en calle Bicentenario número 1, Colonia Centro, código postal 55785, Santa María Tonanitla, Estado de México, y correo electrónico presidencia arroba tonanitla punto com punto go punto mx. Ante usted, con el debido respeto, comparecemos para exponer lo siguiente, que en términos del artículo 61, fracción vigésimo quinta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se establece que son facultades y obligaciones de la legislatura fijar los límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias que en materia de estas se produzcan, con correlación en los artículos 1, 6, 14, 16, 112 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con los artículos 61, fracción vigésimo quinta, 102 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 48, 50, 52, 53, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1, 2, 3, 4, fracción segunda, 6, 7, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 25 y 26 del artículo 61 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, que de forma conjunta establecen los requisitos y el procedimiento para la fijación de los límites municipales y la resolución de las diferencias que se produzcan en esta materia. Con sustento a los numerales de referencia, demandamos la intervención de la Legislatura del Estado de México, que usted dignamente preside, para la solución del diferendo limítrofe intermunicipal, en el municipio de Tonanitla, el cual representamos, y el municipio de Tecámac, ambos del Estado de México. Se funda y se motiva la presente solicitud de procedimiento de diferendo limítrofe intermunicipal con base en los artículos 1, 6, 14, 16, 112, 115 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 61, fracción vigésimo quinta, y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y procedimentalmente por lo establecido en los artículos 1, 2, 3 y 4, fracción segunda, 6, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, y demás aplicables de la ley reglamentaria de las fracciones vigésimo quinta y vigésimo sexta del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, por lo anteriormente expuesto y fundado a esta 61ª Legislatura del Estado de México, atentamente solicitamos, primero, tenernos por presentados con el escrito de cuenta mediante el cual demandamos la intervención de la 61ª Legislatura del Estado de México que usted dignamente preside para la solución del diferendo limítrofe intermunicipal entre el municipio de Tonanitla, el cual representamos en contra del municipio de Tecamac, Estado de México. Segundo, tenernos por autorizados el domicilio para huir y recibir notificaciones, así como por autorizados a los profesionales que se mencionen. Tercero, acordar favorable la recepción del presente escrito, así como los anexos que se acompañen y las copias del traslado, turnarlo a la brevedad a la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus municipios para que determine lo que en derecho corresponda y notifique al municipio de Tecamac, así como al municipio de Nexlalpa, Nieca, Tepec, en su carácter de tercero interesado. Cuarto, señale día y hora para celebrar la garantía de audiencia prevista en el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 25 y 26 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Quinto, se fijen los límites territoriales del municipio de Tonanitla, mediante el cual se incorpora el territorio motivo del presente procedimiento de diferendo limítrofe intermunicipal y en donde se encuentran ubicadas las colonias Valle Verde, la Concepción, la Candelaria y los parajes La Rinconada, Cuatro Árboles, El Moro, El Tezontle, Geraldoco, Melalfo, San Juan, Sacasontla, Santa Catarina, San Bartolo y El Tolano, emitiendo el decreto correspondiente para los efectos que haya lugar. Sexto, se ordene al municipio de Tecámac el respeto del territorio de Tonanitla y se abstenga de emitir actos de gobierno ajenos a su jurisdicción. Protestamos lo necesario, conforme a derecho, Tonanitla Estado de México, 17 de febrero del 2023, el presidente municipal constitucional de Tonanitla, C. Mauro Martínez Martínez, la síndico municipal de Tonanitla, C. Amalia Ortiz Martínez.